¡Bonita! Cuando te pensé totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo mira ¡Caramba! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Ay qué bonito es el amor! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Eso muchachos sí se quieren! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Ella le da una cuido! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Alegué sabroso en tu cabrón! ¡Muchachos sí se quieren! Como yo vivo de un lado para otro Porque mi provincia me obliga a hacerlo así Como yo vivo de un lado para otro Porque mi provincia me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos Entonces cuando quiero estar cerca de ti Va a verse así No te sientes molesta Acá sea la ausencia que separa nuestra vida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga ¡Caramba! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Ay qué bonito es el amor! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Qué sabroso es el calor! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Ella le da una flor! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Qué bonito es el amor! ¡Muchachos sí se quieren! Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza ¡Caramba! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Ay qué bonito es el amor! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Qué sabroso es el calor! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Ella le da una flor! ¡Muchachos sí se quieren! ¡Qué bonito es el amor! ¡Muchachos sí se quieren! Reca, tu reca Que bonito es el amor, esos muchachos si se quieren, esos muchachos si se aboran, el desabroso es el calor Reca, tu reca Reca, tu reca